Esta es la pieza fundamental de nosotros, es el drone. Si usted quiere promocionar sus terrenos, su casa, búsquela a nosotros, porque nosotros le vamos a hacer imágenes aéreas con el drone, le vamos a tomar vistas de alto para medirle el terreno, si lo podemos marcar, cómo llegar, todo vídeo aéreo. Hay que comuníquese con nosotros, ahí está el número en pantalla, y al principio del vídeo, ya le aparece el número, contáctenme, nosotros le hacemos promoción a su vídeo, pues le subimos a nuestra página de YouTube. Vamos a tomar las repetidas fotos, vaya. Pónganse, pues. Uno, dos, tres. Voy, veáme, veáme, ve��me, veanme, no la foto, no la foto, vaya, la foto, la foto, vaya. bola,��도, le padee un poquito para atrás. Ahí está. Veanme, la foto, la foto. Ya tenemos otra foto para allá. vengan para acá, que salga la laguna se puede decir que este es el tras de cámara de cuando nosotros le damos el dron este es detrás de cámara bueno, pongan por ahí por la foto bueno, pues pongan por la foto ya espérame espérate que te voy a ponerlo recto bueno dale pues, para la foto eso, vamos a ver pues ahí vamos ahorita vamos a a ver el video ya detrás de cámaras si nos fuimos es una chulada esta laguna aquí lo que se viene próximamente es más chulada también mirá donde está el dron mirá donde va mirá donde la vuelta en la viernes mirá mirá si no, cómo hable si no, va a ser interesante te lo chivas, va es chihuahua ¿Qué es la guía? ¿Qué es la guía? ¿Nada? Nada Mira cómo se mira de chivo ahí en la montaña Ay, pero cómo está de oscuro Si yo no lo puedes sacar, está allá en la montaña ¿Eh? Mira a ver Allá viene el gom Mira a ver qué bonito aquí ve Chulada, miren ve Miren, como pueden ver este es el canal de cámara ¿Es la que se nota? Si, pero ya lo van a ver en el video propio Mira, mira ahí en el canal Esa gente es que lo está gritando que esa es loca No hombre, no se ve el tron en el coplo No lo podemos dar mucho porque tenemos que tener permiso de... Ah, crees que de allá no se puede pasar No, porque tenemos que tener permiso de vuelo Mira la novia cómo va ve Ajá No se mueve rápido Ajá Mira cómo es que mira como se mira oscuro ve Va a cerrarse, mira va a cerrarse Se va cerrando ve Se va cerrando ve Qué bonito Mira que esta mañana en la montaña ya Mira ya esta aquí ve Vean y a vos, ¿te gusta aquí? No, pero esta bien bonito Era la primer vez que venía Pero si es bien bonito aquí Vean que es bien bonito, ¿verdad? Si Si, esta bien chido Y que le manda saludos a todos suscriptores, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Si Ya aprovechando en este lugar que estamos aquí ¿Verdad? Está bien bonito Veo que esta bien bonito, ¿verdad? Si, esta bien bonito Y mira que vamos a ir allá ¿Verdad? Mira el brazo ahí ¿Verdad? No Entonces yo, este ¿Cuántos minutos llevas ahí o no? Llevamos 9.5 minutos 5 segundos Vamos a Vamos a darle entonces este Continuidad al recorrido entonces Para Y esto se lo voy a bajar el drone Bueno Vamos a darle Pueden ver este es el tras de cámara Vamos a dar el recorrido Uy, estoy a caer de Guadapupa Vamos a dar el recorrido de A terminar el recorrido de la laguna pues Si Viene el drone Este es el chinchín de nosotros, el aéreo Esta es la pieza fundamental de nosotros, es el drone Si usted quiere promocionar sus terrenos Si usted quiere vender sus casas Búscala nosotros Porque nosotros le vamos a hacer imágenes aéreas con el drone Vamos a tomar vistas de alto para medirle el terreno Si lo podemos marcar, cómo llegar Todo video aéreo Hay que comunicarse con nosotros Ahí está el número en pantalla Al principio del video Ya le aparece el número Contacta Nosotros le hacemos Este Le hacemos promoción a su video Pues le subimos a Nuestra página de YouTube Así que Aquí estamos con nuestro drone Una pieza fundamental Lo vamos a ver en el siguiente video más adelante Buenas señor Para que los veamos más adelante entonces Gracias 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 Gracias